Preciosa, porque no me va a gustar, preciosa. Me estoy tremendamente feliz que el deportivo haya logrado finalmente este sueño. Así era Tonko, directo, claro, preciso, afable. Especialmente con sus dos grandes amores de su vida, Zócol y de su inefable cariño por el deportivo Liceo. Antonio Obilinoich Arrate nace en Pero de Valdivia el 9 de noviembre de 1940 y tras cursar sus estudios en Antofagasta se va a Santiago donde obtiene el título de profesor de historia en la Universidad de Chile. Fue campeón nacional de básquetbol con un talento que cuenta la leyenda que era capaz de dar vuelta a los partidos más duros. Así era Tonko. Estuvo ligado a dos instituciones, Zócol por su origen y los Diablos Rojos del Liceo. Ahí él centró su actividad. Antonio tiene una anécdota, no es una anécdota, es un hecho real, en un campeonato universitario de aquellos que se jugaban en esos años. Él ganó una final, entrando en los minutos, era como el tercer, el cuarto alargue, no lo recuerdo bien, que estaba en empate el partido y entra Antonio y liquida y obtiene el título de campeón entre sus logros deportivos. Corría el año 1972 cuando el destino le juega una mala pasada y sufre un accidente automovilístico que lo dejó en silla de ruedas por el resto de sus días. Lamentablemente tuvo un accidente por allá por el 70. Iba a hacer un partido, fíjate, de Cobreloa con Colo Colo. Un partido amistoso porque Cobreloa todavía no estaba en el profesionalismo y tuvo ese accidente que lamentablemente lo dejó postrado y más de 40 años que tuvo que estar en silla de ruedas. Pero eso no fue impedimento para que Tonko siguiera adelante desarrollándose en la Estrella del Norte y el Mercurio de Antofagasta y por otro lado en radios como Centro, Agricultura, la portada cooperativa por nombrar algunas. Y representa creo yo lo que el sentir de muchos de nosotros que iniciamos la carrera con su presencia. O sea, él nunca olvidó ser que era profesor. De manera que yo creo que incluso tú un poco sentiste aquello, esta condescendencia que tenía con todos los que se estaban iniciando, los que estábamos participando. Era de carácter muy fuerte, pero un tipo tremendamente educado, muy preparado, muy culto para todos los temas de contingencia que había que tratar. Y de verdad que fue cuna para muchos. Yo partí con él en la radio Láser y antes con su amigo que era Don Homero Ávila, conocido cariñosamente como Palete Coco. Ellos fueron dos grandes valores del periodismo antofagastino, del periodismo deportivo. Y Tonco fue, fíjate, que se le otorgó el premio nacional de periodismo deportivo, el Isidro Corvino. Tanto Jorge Coco Torres como Bernardo Rodríguez quieren que Antofagasta le entregue un homenaje a su mentor y maestro. Y por supuesto el club de deportes Antofagasta. Y curiosamente se va a dar una figura porque Antonio nunca lo negó, fue simpatizante de la U. Se va a rendir seguramente un minuto de homenaje en el inicio del campeonato de clausura, con sus dos amores, entre comillas. Así como la calle del lado sur del Calvi Bascuñán se llama Homero Ávila, hoy día pensaba, ¿por qué no la calle del lado norte se podría perfectamente llevar? Mejor dicho el nombre de Antonio Tonco Ovilino, creo que sería un lindo reconocimiento a alguien que entregó mucho. Alguna vez en Telenorte, Radio Minería y Radio Nacional, Antonio Tonco Ovilinovich terminó su carrera en el programa Pasión de Multitudes en Radio Digital, siguiendo la campaña de Club de Deportes Antofagasta. Ovilinovich llevaba cerca de dos semanas internado tras sufrir una caída y posterior contagio con un virus en una de sus intervenciones quirúrgicas. Dejó de existir la mañana de este domingo a los 75 años en Valparaíso, ciudad donde residía hace dos años. Y desde esta humilde tribuna rendimos este sencillo homenaje al maestro y al periodista Antonio Tonco Ovilinovich.